¿Quién es el que hizo la tierra? Las estrellas que brillan el universo Desde las más altas montañas hasta el fondo del mar Dios hizo todo pero no había terminado y nos hizo a ti y a mí Confiando estoy, mi vida en Jesús Tu vida diste y nuevo soy Sí, confiando estoy, mi vida en Jesús Pues tus palabras son verdad Me entrego hoy a ti ¿Quién es el que me ama así? El que nunca me deja ir Cuando las aguas suben y viene la tormenta Sé que estoy seguro en los brazos del Hijo único de Dios Confiando estoy, mi vida en Jesús Tu vida diste y nuevo soy Sí, confiando estoy, mi vida en Jesús Pues tus palabras son verdad Me entrego hoy a ti Tú eres quien salva mi alma Tú eres quien me hace completo Tú eres quien siempre me ama Así que confiaré, yo confiaré Confiando estoy, mi vida en Jesús Tu vida diste y nuevo soy Y sí, confiando estoy, mi vida en Jesús Pues tus palabras son verdad Pues tus palabras son verdad Confiando estoy, mi vida en Jesús Tu vida diste y nuevo soy Y sí, confiando estoy, mi vida en Jesús Pues tus palabras son verdad Me entrego hoy a ti Me entrego hoy a ti Teigo hoy a ti Teigo hoy a ti Me entrego hoy a ti Entrando, mi vida en Jesús Amén Tú tuokay